Y por parte de la Secretaría de Turismo de la provincia de Entre Ríos, dependiente de toda la estructura del Ministerio de la Producción, se elaboró un informe en una manera de resumen de los primeros 15 días de enero que ingresaron en la provincia de Entre Ríos 165.000 visitantes, destacando principalmente las propuestas turísticas de la costa del río Uruguay, donde la mayor afluencia, por supuesto, es por parte de la provincia de Buenos Aires, con alrededor del 53%, 11,5% de la ciudad autónoma de Buenos Aires, luego sigue la provincia de Santa Fe con un 15%, algo menor de la provincia de Córdoba y el resto de otros lugares de destino de nuestro país. Por supuesto, también todas estas alternativas hacen al desarrollo económico de un sector de turismo con todas las condiciones de esta pandemia, vino muy postergado económicamente, viene muy bien y se ha estimado que en esta primera quincena de enero estos 165.000 visitantes en la provincia de Entre Ríos han generado alrededor de 1.000 millones de pesos. Muy buenas noticias que hacen y que reafirman el movimiento económico que genera la actividad turística.